¡Suscríbete! Tengo lleno de ilusión a recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón, por primera vez Jesús, Jesús de Eucaristía, vienes a mi corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en este jueves sacerdotal, vocacional, misionero. Que estemos orando hoy por Puerto Rico, por todo este pueblo que ha sufrido las inclemencias naturales con este huracán. Projemos al Señor para que se vaya restableciendo poco a poco. Con un corazón humilde, reconozcamos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, 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 piedad de mí, Señor, ten piedad, piedad de mí, Señor, ten piedad, piedad de mí, Señor. Señor, ten piedad, piedad de mí, Señor, ten piedad, piedad de mí. Oremos. Te pedimos, Señor, que mires propicio a tu familia y la hagas crecer siempre con nuevas vocaciones, para que pueda conducir a sus hijos al ideal de la perfección de la caridad y a trabajar eficazmente por la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que residen en Éfeso, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su victoria. Dañan la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines. Y al son de trompetas aclamen al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo el Señor Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas Después que sus padres los mataron Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban Porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros Por algo dijo la sabiduría de Dios Les enviaré profetas y apóstoles A algunos los perseguirán y matarán Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas Derramada desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel Hasta la de Zacarías Que pereció entre el altar y el santuario Si, se lo repito Se le pedirá cuenta a esta generación Hay de ustedes maestros de la ley Que se han quedado con la llave del saber Ustedes que no han entrado Y han cerrado el paso a los que intentaban entrar Al salir de allí Los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente Y hacerlo hablar de muchas cosas Para acogerlo con sus propias palabras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un cordial saludo para todos aquellos televidentes Que están escuchando y participando de esta Eucaristía Desde diferentes lugares Los enfermos que están en sus hogares En este jueves sacerdotal, vocacional, misionero Quisiera comenzar con lo que dice el Salmo 97 de hoy El Señor da a conocer El Señor da a conocer no solamente su victoria Sino muchas cosas Nos da a conocer muchas cosas Y eso es lo que nos invitan estas lecturas de hoy El Evangelio del capítulo 11 de San Lucas Con los hayes Cuando dice el Señor hay, hay Normalmente conocido como los hayes El Señor nos revela La intención que tiene Jesús De enseñarle a los fariseos De enseñarle a los escribas Su actitud Mostrar su actitud Qué actitud están teniendo Y la primera actitud Se la recrimina Diciendo que Son culpables de que Mataran los profetas Y que ellos mismos Construyen los mausoleos Como quien dice Padre nuestros Indulgencias con Padre nuestros ajenos Entonces Hablándole a los fariseos Les recuerda que Todos estos profetas que han muerto Han sido por su misma causa Porque no los comprendieron Porque no estuvieron de acuerdo con ellos Y también les dice a los maestros de la ley Que Dejen de aprovecharse del conocimiento Porque mientras más conocimiento Más responsabilidad Entonces la responsabilidad del conocimiento Y más conocimiento en la fe Nos debe llevar A abrir las puertas del cielo No a cerrarlas Para las personas Y hermosamente En esta carta de San Pablo A los Efesios Que comenzamos a leer hoy También está Esa invitación del Salmo 97 De dar a conocer San Pablo revela El plan Que Dios ha querido Dar No solamente a los judíos Sino a todos Todas las personas Que no eran judías Entre ellos estamos nosotros Entonces revela Cinco cositas Las cosas que También nosotros participamos De ellas Como plan de Dios Nos da la bendición Espiritual Nos elige como santos Nos elige como hijos Nos recibe en la redención Nos hace participar del perdón Y nos hace uno en Cristo Esta carta de San Pablo a los Efesios Nos ayuda a entender entonces Que Dios empieza a revelar Poco a poco No solamente A los judíos Que son los depositarios De esta fe Sino a todos nosotros Que hacemos parte De todos los demás gentiles De los dones Y las gracias de Dios Pidamos entonces hoy En este jueves Que continúen creciendo Las vocaciones Desde diferentes lugares Desde diferentes países Para que el Señor Siga haciendo su obra Y siga manifestando su plan Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofendas De amor Pan y vino Serán después Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Oremos hermanos Oremos hermanos Para que este pan Y este vino Que nos recuerdan La entrega del Señor Sean agradables A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe tu mano El sacrificio Para el sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien De toda su santa iglesia Amén Recibe compasivo Padre Santo Los dones que te ofrecemos Y concede la comunión fraterna Y la libertad espiritual A todos los que se han propuesto Con alegría Imitar a tu hijo Siguiendo la senda estrecha Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Pues en los santos Que por el reino de los cielos Se consagraron a Cristo Celebramos tu providencia admirable Por la cual Vuelves a llamar A la santidad original Al género humano Y le haces pregustar Los dones Que habrá de poseer en el cielo Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos proclamando Sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor Con el honor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Ricardo Su obispo auxiliar Mauricio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate Señor De todos aquellos hermanos Que han perdido su vida Por este desastre natural En Puerto Rico Y de todos aquellos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Con San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Guiados por el Espíritu De Cristo Resucitado Iluminados por la sabiduría Del Evangelio Nos atrevemos a decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Deseémonos Un gesto de paz Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ordeno de Dios Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados A esta cena Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Para los que no podemos Recibir La comunión Bajo las especies Del pan y del vino Hagamos la comunión Espiritual Creo Jesús mío Estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Hoy te quiero contar Jesús amigo Que contigo soy feliz Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de convulgarme Haces como tú Me llenas de tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás Y así te das Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de pan en pan Eres mi mejor amigo Jesús Oremos Por la eficacia de este sacramento Concédenos Señor La obediente perseverancia En tu servicio Para que demos testimonio De tu caridad ante el mundo Y podamos buscar con diligencia Los únicos bienes Que no se acaban Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Nos bendiga El Dios de la vida Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe Para siempre Continuemos En la paz de Cristo De muy gracias a Dios María, tú Intercesora María, tú Nuestra Señora María, tú Intercesora María, tú Nuestra Señora Eres la gracia diva Dios contigo Eres la elegida Y tu Hijo Y tu Hijo Jesucristo Desde tu vientre Te consagró Madre Universal María, tú Intercesora Intercesora María, tú Nuestra Señora María, tú Intercesora María, tú Nuestra Señora María, tú Gracias por ver el video.